Estos caballeros están relacionados con la industria de la investigación privada, pero al igual que el resto del país, se preguntan cómo y cuándo bajará la criminalidad y la violencia en el país. Por eso se dieron a la tarea de crear el Instituto de Investigación Civil y Criminal, una entidad sin fines de lucro con un ambicioso plan para crear un cuerpo de voluntarios, ofrecer entrenamientos, proveer vigilancia y otros servicios más. Hay que poner un alto, por lo menos el Instituto va a hacer todo lo posible, de bajar hasta un 50% la criminalidad que nos está arropando a todos por igual, tanto partidos políticos, no importa, aquí no es de colores, es todo, es una enfermedad que hay que atacarla con fuerza y con valentía. ¿La policía puede sola? No, la policía no puede sola. Nosotros somos, entre detectives privados y guardia de seguridad, son 65 mil, y yo le pido al superintendente que se una y tome el recurso de la seguridad privada. Vamos a tener un cuerpo de voluntarios de 1.500 hombres. ¿De toda la isla? Toda la isla, los 78 municipios, los 8 distritos, como en forma electoral, son 8 distritos, Vieques y Culebra, uniformados, conforme sale nuestro video, para tener a esos jóvenes preveniendo el crimen sin armas, sin tanqueta, sin nada, con la palabra, con la acción y con responsabilidad. Están recaudando dinero para su cruzada, que requiere cerca de 8 millones de dólares. Este sábado, 14 de mayo, estarán haciendo una presentación pública para aquellas personas que quieran unirse a ellos. Será en el Parque Industrial Amelia a las 10 de la mañana. Si desea más información, puede comunicarse al 723 1020. ¡Gracias! ¡Gracias!